¡Eco, hey! Pero que sigue tu camino, ya tú no me salas más Pero que sigue tu camino, ya tú no me mangas más ¡Ecoa! ¡Aralale! 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 ¡Qué más! ¡Qué, qué, qué! Porque llegó el momento que esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Belén, más, sigue tu camino, que ya tú no me salas más No me salas más No me salas, no me salas, no me salas, mira mamita No me salas más Porque en mi rumba viene saladita, gente la matita No me salas más No, 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 no me mangas, me grita No me salas más Yo lo que quiero es que baile, que baile con mi rumba bonita No me salas, no me salas, no me salas Que vete, 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 pero que lejos pa' allá No me salas más Como a que trate con mi rumba, tú no puedes jugar No me salas más No, 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 no me mangas, me grita No me salas más No me salas más Cambinas a la gente Cambinas a la gente No me salas más No me salas, no me salas, que no me salas más Que vete, 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 maya mora linda, que lejos pa' allá No me salas más, que mira, no, 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 no me salas con mi rumbita No me salas más, oye, pregúntale a mi Gerangel Suárez que viene saladita de la matita No me salas más, con más que trate, con más que trate, mi rumbacita bonita No me salas más, no, 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 no me salas más rita No me salas más, uno ve que mi rumbeta saladita de la matita No me salas más, party Belén, 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 bien con Belén, va No me salas más, habla Víctor Paz No me salas más, del puente del mundo, Panamá No me salas más, no me salas más No me salas más No me salas, no me salas Llega de cuya llevo con mi rumbita Ya te diré que mi rumba viene de Puerto Rosaladita De la Matita Pregúntale a mi, el Ángel Suárez Que siempre está vacilando, negrita No me salas más